Procuradora responde cuestionamientos del presidente Petro y recuerda las decisiones que se tomaron contra funcionarios del gobierno Duque. En medio de la puja política que existe para definir quién será el próximo Procurador General de la Nación, el presidente Gustavo Petro ha repetido sus cuestionamientos a la figura de este organismo de control disciplinario. Esto después de que sancionaran disciplinariamente a varios de sus funcionarios más cercanos, aseverando que no se puede desconocer el voto popular, es decir, la decisión de las mayorías. Como si fuera poco, en su cuenta de equis, el presidente Petro calificó como una policía política las acciones investigativas y sancionatorias de la Procuraduría General. Frente a esta remitida de cuestionamientos, la Procuradora General Margarita Cabello Blanco aseveró que la constitución política es muy clara frente a las funciones del organismo que ella dirige. Solamente los hechos nos darán la razón y ustedes han visto que hemos actuado con nuestra función primordial que es vigilar desde el servidor público, precisó la jefa del organismo de control disciplinario. Además de sancionar, la Procuradora le recordó que tiene una misión de prevenir y lanzar advertencias ante posibles irregularidades. Igualmente le recordó que estas funciones fueron puestas en marcha durante el gobierno de Iván Duque, asegurando que se investigaron, juzgaron y sancionaron a funcionarios. Así como vigilamos el servicio público en el año y medio que estuvo el presidente Iván Duque con muchísimas decisiones que se le olvidan, estamos igual vigilando, le recordó la Procuradora General. En este sentido rechazo los señalamientos hechos en contra de su gestión y las acusaciones sobre un sesgo con este gobierno. Lógicamente vamos a tener que investigar y vigilar al gobierno porque es nuestra función, así como lo hicimos con el anterior gobierno, pese a que tratan de decir que no lo hicimos y tomamos muchísimas medidas manifestadas. Las decisiones que se han tomado a Severo Cabello Blanco tienen un sustento que se puede verificar fácilmente. Las puertas de la Procuraduría están abiertas, los expedientes están abiertos para que miren, cada caso que hemos resuelto tiene fundamento en la verdad de los hechos, la verdad de las denuncias y acusaciones por corrupción y actos de ineficiencia administrativa. Solamente hay que mirarlos, indicó. Por esto le envió mensaje a todos sus críticos. La Procuraduría no va a dejar de investigar las irregularidades que se presenten por parte de funcionarios públicos pues así lo dice claramente la ley y la constitución. Lo cierto es que la Procuraduría vigila al servicio público, al servidor público, a las instituciones públicas que hoy están a cargo del señor presidente de la república. Respondió. Nuestra función es investigar al gobierno y lógicamente pues siempre vamos a tener que investigar y sancionar. Así nos toca y lo vamos a hacer hasta el último día. El más reciente ataque del vetro a la Procuraduría tuvo relación con los conceptos que ha presentado frente a la reforma agraria. La Procuraduría quiere detener la reforma agraria, pero lo que hay es que acelerar, fortaleciendo sus instituciones y volviendo sus procedimientos más rápidos y eficientes. ¿Cómo se hace para hacer? Tras milenios y parques en las ciudades se debe hacer para entregar de tierra a los campesinos para producir alimento. Trinorgia de Estado en la mañana este lunes. Trinorgia de Estado en la mañana este lunes.